De ahora en más, cuando se esté acercando el momento que nazca tu bebé, te imaginas dónde estás ahora, ¿qué va a pasar? No, ni idea de lo que va a pasar. Ni idea de lo que va a pasar. ¿No sabes qué va a pasar? Ni siquiera me lo puse a imaginar. ¿Eh? Ni siquiera me lo puse a imaginar.